accionas está desplazando dentro de un impecable canal alcista en términos de medio y largo plazo desde mediados de 2012 la base de este canal pasa en este momento por la zona de los 90 euros por lo tanto es un nivel ahora mismo nada o poco operativo ya que el soporte está muy muy lejos pero eso quiere decir que si en algún momento los próximos meses años el precio tocará este nivel la base del canal ahí tendríamos una nueva oportunidad de compra en el título en el corto plazo tenemos como soporte a la zona los 120 euros y como resistencia en el entorno los 142 aproximadamente 142 50 que es la parte alta del movimiento lateral por el que se viene expresando el título desde principios de año por encima de esta resistencia ya ni nada hasta la zona de máximos estéricos en el entorno de 149 con 50 que son los máximos de 2007 muy mal se le tienen que dar las cosas accionar para no atacar yo creo que relativamente pronto esta zona de máximos anuales incluso la zona de máximos históricos y si la supera pues buscaría lo que es la parte alta del canal que a día de hoy es una zona de resistencia dinámica que pasa por el entorno de los 160 euros digamos que resumiendo acciona es a día de hoy un claro mantener en cartera